Mami, yo quiero grabar un TikTok contigo. ¿Te fijaste que me dañaste el TikTok? Dale. ¿Te fijaste? Tú no puedes grabar TikTok así, te lo he dicho un par de veces. Usted está muy seria, mi niña. Usted no puede grabar TikTok así. Su mami, mire cómo está. Sexy, para que los hombres la miren en el TikTok. ¿Tú me entiendes? Yo te voy a enseñar a grabar TikTok así, pero te voy a cambiar primero. Porque tú vas a ser muy seria para grabar TikTok. Mita, vamos. Cuidado que te arruine el maquillaje. Déjame verte. Necesito. Ve a ver. ¡Sonríe, niña! ¿Tú estás haciendo ahí en el TikTok? Oye, quiero que mueva culito. Si no mueva culito, no te voy a poner a hacer TikTok. ¿Qué tal, Lissa? Déjame ver. Pues, mire. Ahora sí parece una niña de verdad. Ahora sí. Así es que toda la niña debería de estar. ¿Ok? Vamos a hacer mis motitos de ahorita. Así. Así. Vamos. Repárate. ¡Vamos! ¡Suéltate! Y ponte eso más arriba. Que te vea el culito así marcado. Ponte lo más arriba. ¿Cuál es la vaina, eh? Ven. ¿Está contándolo? Otra vez. ¡Vamos! Porque si tú no coges tu, tú no vas a hacer TikTok. Te lo estoy diciendo, ¿verdad? Y te estoy hablando bien claro. Coge tu, atiéndeme. ¡Vamos! 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 Coge el TikTok. Que ese maquillaje yo no lo compro de balda para ponértelo en esa cara para que te vea bonita. Coge el TikTok. Si tú no coges el TikTok, tú no vamos a seguir con TikTok. ¿Vaite? Te lo estoy diciendo. Así que coge forma. Y ya. Explícame. Mi niña, necesito. Dame parado. Necesito que tú muevas esto aquí. Esto aquí. Porque así los hombres no te van a mirar. Van a decir, ah, pues ya tiene lo que tiene un de guáñe de hija. Y esa vaina. Coge a ti tú. Coge a ti tú, mueve eso. No, no, esto es increíble, loco. No, no, no. ¿Por qué veamos? No, no, no. Busca tu TikTok. No, yo no tengo internet ahora. Ay, mi madre. Mira, la hija, la vecina. Ay, pero eso no la dime. Pero esa carajita lo que tiene, nueve años. Ay, mi madre. Prenda este baile. Es que lo que están pensando la madre hoy en día. Tú me la quieres madre. No, yo no. Porque tú sabes que yo me hiciera como soy yo con mis hijas. Pero dime, es un baño de una mujer. Yo no la presto para eso. Es una carajita. Ay, es una experiencia para ti. Y no ha durado un año. Dile al colmadero que me mande a esperar el tomate y que ahorita hablamos. Cuidadito. ¿Ahorita hablamos? Sí. Pero todavía está ahí. Muévete. Yo no sé qué yo me hace con esa muchacha. Me hace un ticto de lentísima. Me hace un mandado de lentísima. La verdad que la gente se pasa. Mira, hermano, mira lo que está pidiendo el jefe ahora. Ay, Dios mío. Pero la mamá que le da una pérdida. Pero ahora esa amiga mía la coge cabeza. ¿Tú la conoces bien? Claro. Esa amiga mía. Pero mira cómo la maquilla, la niña y todo. No, pero ya tú sabes dónde conseguíla. Es increíble. Entonces te van a acabar con la gente. Guau. Mira, mira, por mí. Mira, mira, mira. Mira ahí dónde va. Ay, pero usted es la misma. Me la va a hacer muy fácil. Porque ya me conoce. Es la misma. Y hasta la misma ropa tiene. Claro. Y cómo lo sé. Esperamos que salga. Espera que salga. La cogemos ahí. Como que soy amiga de su mamá. Ella va a hacer de mí. Tú me ha dejado más plato. Ok, está bien. Mira adelante. Yo estoy aquí con el motuco. Voy breve, te lo he visto. Hola, Dete. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí. Vas a tu, mi amor, ahora. A la casa. Pero ven, yo te llevo. Vamos a poner un refresco. Tú quedes ahí conmigo. Vamos, vamos. Vecina. Ven. A ver, por favor. Dios mío, este trito está pegadísimo. Vecina, pero escúrseme que me meto en su vida. Pero tú no has descarado. Como tienes a la hija suya. Espérase, espérase. Porque usted a mí me está ofendiendo. Dígame a ver. Usted no ha visto como usted tiene a la hija suyente y todo. Dígame. Eso es conciencia de una madre. Pero ¿y a usted qué le importa? ¿Qué caras a usted le importa? A la hija mía fui yo con el aparillo. Yo duré nueve meses con mi hija aquí. A usted no le importa. ¿Usted qué tiene que hacer? Ponerse dos partes de jabón y rodar durísimo. A usted no le importa. Está bien. Si ella con su hija ahí, entonces. Y después, si le pasa. Vecino, vayas. Porque estoy perdiendo la paciencia. Y me lo hagan a alterar en sus perros. Pues sí, escúrseme que se lo diga. Porque usted no ha descarado. En su carro, usted no ha descarado ahí. A subir. Y usted lo dice. Porque usted no tiene hijos. Porque tú estás envidioso. Vecino, vayas. No, no me hagas. Hablando de mi hija. Ya ha pasado casi media hora y ya no ha llegado. No, yo tengo que ir a ver lo que está pasando. Pues sí, loco. Tú vas a tener que dar un arco porque tú quieras. ¡Buenas! Mi amor. Dime la niña mía. ¿Qué te pasa con la tía? Todo el rato esperándola. Hace como media hora. No, 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 yo no puedo creer esto. No, 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 no. ¿Qué fue, vecino? Vecina. Ay. No, no, no. ¿Y cómo usted pone su hija? Pero ¿y eso? Pues el lucido. No, pero. ¿Ves que se mete el margen para allí? No, pero yo ya lo sí, pero a su hija no. Pero vecino, ¿te está confusiendo adicto para no me compro? ¿Pues el TikTok y yo le sé con el hija mío? Bueno, mire, lo que usted está poniendo así. Sí, pues sí. No, tenés así. Es que esa ropa. Diga más, esa ropa. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Tú qué estás poniendo? ¡Pues el TikTok y yo te lo voy a poner en casa! ¡Mi hija mía! ¡Mi hija mía! ¡Mi hija mía! ¡Mira, yo tú no tengo la hija sineterminado! Lo que yo tenía conmigo se acabó aquí. Pero usted ya no trae casito con usted, irresponsable. Porque así no, es que no. Lo terminamos, dice ella. Pero si ella pone una hija mía en sí, después de un problema. No, es que eso no se puede. Miren, no hay duda de la tía. A la galleta. Cuéntese a nuestra coletora. Todo, todo, Lula, te lo voy a hacer. Jefe, ya no estoy listo, estamos en el parque, pasas a recoger a la muchacha, rápido, rápido. Ya estás listo. Paso, paso. Está todo, está todo. Eso es cuando está necesitado, ya va a pagar. ¡Feliz hermosos! ¡Feliz hermoso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.